Bueno, participando del iniciamiento del pabellón nacional, justamente en conmemoración, digamos, a un día más de nuestra escarapela, como todos saben, digamos, creada en 1812 por Juan Manuel Belgrano, instaurada en el día de la escarapela, un 18 de mayo de 1835, y la verdad, para nosotros muy importante, en su momento un símbolo patrio fundamental para diferenciarnos, digamos, del bando enemigo, y hoy muy importante porque simboliza toda nuestra identidad nacional, nuestros valores, nuestra historia, y bueno, así que muy contento y orgulloso de poder cortarla y abriendo un poco la semana de mayo. La unidad nacional tiene que darse sin duda en la lucha que estamos dando contra este coronavirus que nos está devastando como sociedad, y creo que tenemos que estar todos unidos contra ese enemigo en común, para poder vencerlo, derrotarlo, y para que vuelva, o por lo menos, recuperar cierta normalidad en nuestro país, sin duda. A nosotros nos gustan los actos con mucha participación ciudadana, nos gustan los actos con mucha participación popular, pero bueno, por las medidas, por las medidas sanitarias y por todo el protocolo, lo hacemos nosotros de manera simbólica, y lo que es muy importante, vuelvo a repetir, nuestros símbolos patrios tienen un significado importante en lo que tiene que ver con la defensa de nuestros valores, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestros principios y nuestros ideales, y también, como decíamos recién, la unidad nacional y hacia dónde queremos ir.